Perece, Usulután, Adela Girón Rivas, comerciante de ropa femenina, pereció de cinco balazos. Cuatro individuos con peluca violentaron la puerta de su casa en la colonia Puerta del Sol Usulután. Por casos de asesinatos como estos, los familiares de las víctimas asesinadas y desaparecidas en el conflicto armado de los años 80 en El Salvador, rechazan la ley de reconciliación propuesta por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Ahora soy yo, la única sobreviviente de la familia, que estoy pidiendo que se haga justicia. No vamos a parar mientras no acepten la justicia, verdad y reparación. Eso es lo que les pedimos, para que no haya repetición. Para el expolítico Rubén Zamora, el documento de la nueva ley de reconciliación tiene contradicciones y no cumple con lo que la sala exige a los legisladores. Dicen que el documento debe de responder a un consenso nacional con las víctimas y eso excluyeron a las víctimas de todo esto que ahora se ha hecho. Segundo, esto dice que se trata de un instrumento que está basado en la justicia transicional. No hay justicia transicional en absoluto en ese documento. Los familiares de las víctimas del conflicto armado esperan que los diputados no aprueben la nueva ley y se haga justicia para los que injustamente fueron asesinados. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas. No a la impunidad, siga la verdad.